Jaime del Burgo va a contar todo lo que ha callado Jaime Peñafiel de Letizia y Felipe VI. Acuerdo firmado. Jaime del Burgo se ha convertido en el centro de las miradas después de afirmar que tuvo un romance con Letizia antes y después de su matrimonio con Felipe VI. Lo cierto es que este hombre no deja de darle dolores de cabeza a Zarzuela y recientemente lo ha hecho con el anuncio de un próximo libro que promete sacudir los cimientos del Palacio Real. Durante una entrevista concedida al canal de YouTube La Reunión Secreta, conducido por el doctor José Miguel Gaona y su equipo, Jaime Peñafiel aseguró que cayó mucha información en Letizia y yo que Jaime del Burgo le contó sobre la consorte porque las consideró, terribles. Sin embargo, aseguró que es probable que el excuñado de la reina la utilice en su libro, que espera publicar este año. Como era de esperar, este anuncio ha generado un torbellino de especulaciones y debate público. El exesposo de Telma Ortiz tiene la promesa de revelar detalles nunca antes conocidos sobre su relación con la monarca. La noticia ha sorprendido a muchos, aumentando el escrutinio y la curiosidad sobre los secretos de la pareja real. La verdad la publicaré le pese a quien le pese, comentó Jaime del Burgo después de sus publicaciones en su cuenta de X, advirtiendo que nada lo detendría en su interés de narrar su verdad, algo que, en sus propias palabras no responde a ningún rencor, ira o afán de venganza. Este libro de Jaime del Burgo titulado Y nada más que la verdad, se perfila como una obra que podría alterar la percepción pública de la reina Leticia y el rey Felipe. El excuñado de la reina, un personaje hasta ahora reservado sobre su vida privada parece dispuesto a abrir el telón sobre los detalles más íntimos y posiblemente escandalosos de su relación con la reina, tal y como precisa Gol Digital en su sitio web. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.